Hola chicas, bienvenidos a este canal, espero que se encuentren súper súper bien. Hoy vamos a hacer dos hermosos peinados, así que para el primer peinado he comenzado con un caminito de lado. Seguido de esto estoy sacando otra sección, todo esto en dirección de la oreja. Así que una vez tenemos lista esta parte, esto más o menos así hermosas. Esto ustedes lo pueden dividir en las secciones que ustedes quieran. Para la primera sección vamos a comenzar de esta parte y vamos a llegar justamente por la mitad. Como pueden ver no llega hasta la esquinita, llega más o menos por la mitad. Así que esto más o menos nos tiene que quedar así. Una vez listo lo vamos a amarrar con nuestra goma elástica y continuamos con nuestra segunda sección. Y ahora en la parte del frente o la puntita vamos a hacer que poquito a poco estas puntitas. vayan saliendo en la parte del frente. Como pueden ver esta llega un poquito más larga o más al frente que la primer colita. Una vez listo también colocamos nuestra goma elástica y continuamos con la tercera sección. Esta sección sí chicas, esta va a llegar justamente aquí en la esquinita. Como pueden ver lo hemos hecho de poco a poquito. Ahora sí chicas ya la siguiente sección vamos, como les digo vamos a ir calculando. que también salgan del mismo grosor y también que dependan de esta esquinita. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Vamos a ir bajando de poco a poquito hasta agregar el último mechón. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer con esta parte, aquí vamos a sacar o separar esta sección también en dirección de la oreja. Una vez tenemos esto listo lo vamos a peinar muy bien, lo vamos a estilizar. Ahora hermosas vamos a apartar todo el cabello de la parte, todo este cabello. Y aquí de la parte baja vamos a sacar otro mechón chicas, para que esto no se nos vaya a notar o la goma elástica no se vaya a mirar. Así que una vez listo lo vamos a amarrar, amarramos estos dos mechones y listo chicas. Es así como viene quedando nuestra opción de peinado, como pueden ver es una opción muy muy bonita. Que si tú tienes cabello súper súper corto, este peinado lo pueden hacer las chicas que tienen el cabello súper súper corto. Porque como puedes ver, todos los mechones involucrados no necesariamente tienen que ser tan tan largos. De igual forma el mechón de este otro lado que amarramos en la parte baja, este si no te da para amarrarlo hasta aquí en la parte baja, lo puedes amarrar un poquito de lado y no pasa nada. Ahora vamos a pasar al siguiente peinado. Para este vamos a utilizar un caminito en el centro, vamos a hacer lo más bonito que se pueda. Y una vez lo tenemos listo, vamos a sacar una sección en forma cuadrada un poquito larga. Una vez tenemos lista esta sección, la vamos a limpiar bien, la vamos a dejar bien bien bonita. También voy a separar una parte acá de la parte del frente. Ahora esta sección yo la voy a dividir en tres partes, vamos a hacer tres cuadraditos iguales. Vamos a colocar nuestras comas elásticas repartidas en tres y amarrados individualmente. Y listo hermosas, una vez tenemos ya nuestras seis colitas listas. Ahora vamos a pasar ya al segundo procedimiento y vamos a comenzar de esta parte. Vamos a hacer con la colita del centro o la colita del medio, vamos a hacer una trencita de tres cabos. Esta la vamos a terminar hasta la parte final. Ahora vamos a continuar con la primer colita, vamos a hacer una trenza. Pero aquí sí vamos a llevar el debido cuidado de no terminarla por completo. Vamos a calcular que esta colita más o menos llegue con la colita de la parte de atrás, o sea la última colita. Y listo hermosas, es así como esto más o menos nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer también exactamente lo mismo al otro lado sin no metir ni un paso. Y listo chicas, ya tenemos ya nuestras trencitas listas, todo este paso listo. Ahora yo voy a estar decorando estas trencitas con este lindo accesorio que ya en otros videos se los he mostrado. Estas son abrazaderas de cabello o accesorios para el cabello. Estas las pueden encontrar en diferentes colores, ya sean en colores varios, en plateado y en color dorado. Y bueno hermosas, esto sería básicamente todo de este peinado. Al igual que el primer peinado, este los pueden realizar si tienen su cabello corto, corto, si lo tienen mediano, si lo tienen largo. También si tu cabello es rizado, recuerda que tu cabello, bueno estos peinados los vas a realizar cuando esos rizos estén bien definidos. También las chicas de cabello liso sabemos que el cabello se nos pone más bonito cuando lo lavamos, cuando aplicamos esas mascarillas, esas cremas, no sé que ustedes utilicen. Pero esas yichicas donde los peinados quedan más bonitos, de hecho yo es cuando hago esos peinados, cuando mi cabello está limpio. Y bueno hermosas, hasta aquí llegó todo por el día de hoy. Espero que estos peinados les sean de mucha utilidad y sobre todo que les haya encantado. Bendiciones a todas.